Hola amigos, sigo acá en Puromarca, acá junto a la iglesia está el algarrobo histórico, está al costado de la iglesia. Bueno, cuentan que acá abajo de este algarrobo descansaron, bajo su sombra, las tropas del general Manuel Belgrano, bueno y el mismo Manuel Belgrano, descansó abajo de este algarrobo. En la época de la lucha por la independencia, entre 1810 y 1816, miren lo que es este, un algarrobo negro. Algunos dicen que tiene 500 años, algunos dicen que tiene 1000 años y algunos dicen que tiene 5000 años. Lo más posible es que tenga lo que dice ahí el cartel, que dice que tiene 700 años, eso es lo más probable. Es una hermosura, es un árbol que es como si fuera todo un bosque. Fíjense lo inmenso que es. Acá, al lado de la iglesia de Puromarca. El algarrobo histórico.